Uh, 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 chaval, chaval Uh, ahí viene Ahí viene este Brawstone Vale Uh, eh, eh, eh Eh, 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 que me mata, que me mata, chaval ¡No! ¡Güey! Todavía que me robas la kill, me matas, mamón. ¡Oh, my God, güey! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! Hubiera quedado épico que me hubiera matado a los dos, neta, ¿eh? Pero, güey, es que salió un vato ahí. O sea, me caga cuando pasa eso, güey. Literalmente estuve buscando por todo Clock Tower. No sé dónde era ese lugar. Busqué por todos lados y no había nadie. Justo sale una persona, voy a matarlo y sale otro, güey. Es como que... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Recibido mapa del tesoro. Voy a activar el mapa del tesoro en esta partida. Y que sea lo que Dios quiera. O sea, ir a... Voy a ir a Marvel. De ahí me muevo a... ¡Ay, ya, güey! Me estoy comiendo unos tamales oaxaqueños, como se llamen. Quiero de regreso mis galletas a la diga. Esta madre es oaxaqueño. Esa madre no es la que lo envuelven como con 20... 20 capas de cáscara de plátano de una madre así. No, hojas de árbol de plátano. ¡Uy! ¡Qué buen chaleco, güey! ¡Pero el arma! ¡Pero el arma! ¡Uy! Me lo voy a dar de katanasos a alguien, güey. Nomás porque ando bien enojado desde la anterior partida, chaval. No sé por qué estoy escuchando gente, güey. Creo que ya estoy paranoico. ¡Mmm! ¡Te ve! ¡Hanen, chanen! ¡Uy! Nada, pero es una cara, güey. ¡Ah! El FedeLobo en su canal de FedeLive usa la canción de tus videos, el beat de rap ese de la trompeta. Ya me copió, güey. ¡Hanen, chanen! El de Terenten, Tererenten, Terenten. ¿Qué? Ya me copió el mamonazo. Típico, ¿no? Típico, pero bueno. Ya que... Así pasa. Voy a tirar esto, güey. ¿También tengo 60 balas? ¿Qué pedo, güey? No tengo mochila, según yo todavía. ¿Desde cuándo lo usa, Camilo, güey? Si ya lo usa desde hace más de dos meses, entonces no me copió. Está bueno, el beat. ¿Viste lo nuevo que va a tener la actualización? Sí, güey, pero ¿qué día y a qué hora va a ser la nueva actualización, gente? Sí me dijo mi primo. Mi primo siempre es el que me informa de todos esos detalles. De lo que vendría siendo todos esos detalles. ¿Un mes? Ah, pues yo llevo usándola dos meses, así que... Si quieren decirme que le copié, pues vean mis videos viejos. Yo usé primero ese beat para mis videos. Le voy a poner marca de agua, güey. Nada te creas. No, aquí el pedo es que si el vato, güey. El... El bearded school, güey. Le pone copyright a sus instrumentales. Y ya valimos pirinola a todos los que andamos usando ese beat, güey. Pero no lo dudes que luego se va a empezar a popularizar usar ese beat, güey. En los videos. Ahorita he visto más gente que lo está usando, güey. Esta madre, güey. ¡Eso escondas! ¡Se ha pirado! Le voy a rodear, güey. Aunque creo que puede estar aquí también. No. Sí, puras copias. Sí, sí, puras copias baratas. Puras copias del albino. Ay, gato. Compa. ¿Dónde estás, chaval? No te veo por aquí. Me quiero divertir. Ya se fue, güey. Oh my god. Oh my god. ¿Por qué no peleen la gente, güey? A veces escucho voces de fondo en tus streams de ambientación. Sí, son efectos de sonido que pongo, güey. Para que se sienta que hay más gente. Para sentirme más acompañado. Había otro por acá, eh. Pero no sé dónde se habrá ido, la neta, gente. I don't know where it is him. I don't know where it is him. No sé por qué no uso las motos y ahora es súper fácil usar las motos con esta madre. El del rap te copió a ti. Sí, güey. El vato ese que creó el beat. El beat de The School se copió de mí también. Es mi copia. ¿Eres heroico, bro? Ya, ya soy heroico. No, no, no. Estamos en proceso, brother. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, garnal. Claro que sí, garnal. Estamos en proceso, oye. Estamos en proceso, oiga. No se baja, güey. Ahí está. Soy el mapa, soy el mapa. Ahí, güey. Vale, gente. 23 jugadores. Ok, ok. I'm ready. I'm ready to win this. Tengo que haber a alguien aquí, güey. No sé por qué. I don't know why. I don't know why, my boy. Ya vi que es como cuando se traba, güey. Ah, sí. Mira, es cuando estoy corriendo. No, ¿cómo? Vamos a ver. Con este corre solo, güey. No voy a saltar ahora, güey. Voy a saltar menos, porque tengo la costumbre de saltar siempre, como en el Fortnite, pero... Creo que aquí no es muy bueno ir corriendo y saltando a la vez, ¿verdad, gente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es mejor ir corriendo y saltar? ¿O creen que es mejor... Eh, no saltar? ¿Todos somos el mapa? Yo soy Botos porque siempre me ocurre, güey. Pero más que no son míos. WTF. Vale. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Chaval, chaval! ¡Uh, ahí viene! Ahí viene este Brawl Stone. ¿Vale? Ok, compañero. ¿Qué pedo con eso, güey? Pobrecito. ¿Me va a llegar, creo que el otro? No, parece que se fue. El otro compita. Así que vamos a lutear rápido. Ok. Uy, sí, ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Vale? Güey. Güey, creo que... Creo que la gente de hoy anda más Botos que otros días, güey. No, 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 no. Hablando de bots. Creo que yo soy el bot aquí, chaval. Por manco. ¡Corre, corre! Let's get it. A ver, pa' atrás, güey. Tengo que saber dónde está porque no sé dónde está. Ahí está, güey. Hay gente aquí, güey. También. Oh, my God. Están por todos lados, bro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chido? No sé dónde esté, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chaval! ¡Cojones! A ver si llega la granada hasta allá, güey. Creo que no. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Qué asco de este juego, güey! Corre, 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 corre. ¿Te imaginas que ahora hubiera alguien aquí? Y ahora hay otro por acá, men. ¡Oh, my God, bro! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! No me creo lo que está pasando. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Ok! ¡Oh, ya te vi, carnalito! ¿Qué onda? ¡Ah, qué! ¿Qué? 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 ¡Sí! Subimos a Platino 3, güey. ¡Huevo!